Cuando flaquea mi fe, y siento desfallecer, cuando no puedo seguir, y faltan fuerzas en mí. Jueves 25 de octubre le pedimos al Señor que nos regale sus rayos de sangre, agua, bendición, luz admirable para tomar las mejores decisiones. Y la palabra del Señor hoy nos dice, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Es Jesucristo que dice, vengo a traer amor, vengo a traer deseos de vida, de santidad, de gozo, de alegría, de paz, de abundancia. Vengo a traer la vida nueva. Es el Señor que viene a contagiar de fe, de esperanza al que está caído, fatigado, cansado. Es el Señor que viene a traer la paz, que viene a traer la confianza, el proyecto, el sueño. Hay personas que han perdido las ilusiones y los sueños. Y Jesucristo dice, y cuánto deseo que esté ardiendo en el corazón de las personas esta alegría, esta lucha, esta batalla, estas ganas de vivir. Por eso hoy el Señor se acerca a nosotros y quiere encender el fuego de su amor. Encender el fuego de la vida, el fuego de la esperanza, de la caridad, del gozo. El Señor quiere encender ese fuego de que sí es posible de recuperar la familia, de bendición en el trabajo, de amor con los hijos, de progreso, de sanación. Hay personas que se les apagó el fuego de la vida y ya sobreviven. Hay jóvenes, jóvenes que ya se sienten fracasados a los 25, 26 años. Hay parejas que al segundo año ya sienten que la vida no tiene sentido. Pues hoy el Señor dice, yo he venido a traer fuego, fuego, vida, gana, deseo, lucha, intensidad, ánimo. Eso es lo que ha venido a traer el Señor. Por eso, anímate, lucha, busca el deseo y la bendición. Ve para adelante. No te angusties que el Señor está contigo y la gracia del Señor te acompañará en todo momento. Anímate, que Dios te está encendiendo el fuego de la vida y levántate con esas ganas de salir adelante y de ser un vencedor. Dios te bendiga. Es Jesús el pan de vida, hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.